Hola yo soy Beto, bienvenidos a otro video Hoy en este video vamos a hacer una botana que ese día tenía ¿No les pasa que luego hay días que tienen ganas de algo y no saben en qué? Entonces ese día estaba como antojado, como si te hubiera embarazado, ¿no? Entonces tenía ganas de algo y entonces pensé Ya ven que a días anteriores le habíamos cocido elotes Entonces tenía, sobraron elotes, sobró una bolsa de elotes Entonces lo que hice fue desgranar los elotes para no estar masticando Y fíjense que ahí se me antojó un elote y ya vuelvo a ver si me lo voy a antojar Bueno, entonces así los desgrano Ese día que desgrané los elotes me acordé mucho de mi abuelita que falleció Porque así ya se los comía, porque como ya estaba chimuela pues no podía comer elotes Entonces así los picaba Porque antes cuando mi abuelito estaba aquí que vivía con nosotros Bueno, en su casa, pero vivía cerca de aquí Cuando mi abuelito tenía milpas y era de esos viejitos antiguos que tenía milpas y ganado y todo eso Entonces seguido cocí elotes y nos invitaba Entonces como la abuelita que ya falleció no se los podía comer Pues así los desgranaba Y así se los comía Y se le echaba mayonesa Esta vez yo me como lo que queda para no despertar Esta vez solo les voy a echar mayonesa Acá en México se come el elote con mayonesa Chile y queso, rallé un tipo de queso Pero no tenía ese queso porque mi mamá se lo había llevado Porque también se lo llevó a punto y se lo llevó Entonces nada más le eché mayonesa y chile de polvo y ya Pero le faltaba el queso que no tuve Entonces ahí lo pruebo, estaba bueno Pero luego se me ocurrió echar el limón Porque yo conozco una gente que le echa el limón Acaba la mayonesa, bien hecha el limón Bueno, me voy Espero que les haya gustado el video Denle like y los invito a mi página de Facebook Adiós, bye